Alerta últimas noticias, Nancy Pelosi rompió el silencio y Estados Unidos está en una grave tensión. Vamos de inmediato con las noticias. Amigos, tras lo acontecido por su esposo Paul Pelosi. Nancy Pelosi informó que ella y su familia están totalmente destrozados y traumatizados por lo acontecido con su esposo. Expresó hoy que su esposo tras haberse sometido a una cirugía afortunadamente está mejorando. Ya como todos sabemos en la casa de la representante Nancy Pelosi se produjo una agresión por parte de un particular al cual ya está sometido por las autoridades. Recordemos que el agresor buscaba era a la representante Nancy Pelosi pero como no se encontró agredió a su esposo al cual quería quitarle la vida y afortunadamente gracias a las autoridades fue neutralizado y detenido. Nancy Pelosi comenta también que sus hijos y nietos y todos los demás están inmensamente agradecidos con las autoridades puesto que en esa rápida acción lograron evitar una tragedia familiar. En esta otra noticia amigos les contamos que Estados Unidos está en un momento decisivo y miremos por qué. Los análisis que se han hecho no pintan bien para Biden a escasa una semana de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos que se celebrarán en ocho días. Estas elecciones no parecen ser parlamentarias ya que con tanto movimiento y tanta presión que se ha ejercido de ambos partidos parece más bien una verdadera campaña y elección presidencial adelantada. Algunos expertos en el tema electoral aseguran que este juego puede formar una inestabilidad en los votantes ya que incluso puede tener repercusiones geopolíticas que jamás se han visto como por ejemplo lo acontecido en el apoyo de Estados Unidos al país agredido. Estamos por ver amigos un verdadero enfrentamiento de cara a cara entre el presidente Biden y su antecesor el patriota el cual sigue ejerciendo liderazgo sobre el partido republicano. El titán dice que el presidente de turno es un peligro claro y presente para los Estados Unidos de América y su sistema de gobierno debe ser destituido de su cargo inmediatamente ya que sufre un caso severo de deterioro cognitivo. No puede pensar con claridad ni tomar decisiones acertadas. Es un peligro para sí mismo y para el país. La izquierda radical se ha apoderado del país. Son un peligro claro y presente para la democracia. Y añadió, todo esto está sucediendo en el contexto de un trasfondo de un ambiente de guerra civil larvada. Agradecemos sinceramente tu apoyo al dejarnos tu opinión a estas noticias. Muchas gracias y que Dios te bendiga a ti y familia y a los Estados Unidos de América.